El primer punto que vamos a abordar es el de los registros. El diligenciamiento de los registros es un proceso de gran importancia para recopilar los datos y la información de las diferentes variables de medición. Por esta razón, la elaboración de los formatos o de las planillas debe corresponder con lo definido en el plan de muestreo, en términos de frecuencia de medición, lugares, equipos, tipos de muestras, unidades de medición, entre otros. En este punto es muy importante comprender que los formatos o planillas y los registros son dos elementos completamente diferentes. El formato o planilla es un instrumento de recolección de datos diseñado antes de la medición, mientras que el registro es ese formato ya diligenciado y se constituye como documento que evidencia un resultado obtenido o una actividad desarrollada, por lo tanto no está sujeto a cambios. El registro es cuando ya está ese formato diligenciado. Existen diferentes tipos de registro. Según el tipo de variables, se pueden clasificar en registros cualitativos que contienen información o datos valorados en forma de texto o palabras, como por ejemplo, percibe un olor fétido en el agua, si, no, otro olor o cual. También están los registros cuantitativos que contienen información o datos valorados o representados numéricamente. Por ejemplo, cuántas lombrices observó en la muestra de suelo extraída o cuántas especies de pájaros observó. También las variables que se miden en grados centígrados, como la temperatura o el pH, la humedad relativa en porcentaje, entre otros. Y están los registros mixtos que pueden incluir ambos registros cuantitativos y cualitativos. Según la frecuencia de medición, los registros pueden ser diarios que se diligencian todos los días y son muy comunes para registrar las variables agroclimáticas o algunas variables de calidad del agua. Y también están los registros periódicos que se diligencian en momentos definidos en el plan de muestreo. Pueden ser anualmente, semestralmente o según la variable que se vaya a medir. Estos son más comunes en la medición de variables como la biodiversidad o variables de calidad del suelo, donde se requiere de tiempo para observar cambios significativos. Y según el medio de diligenciamiento, están los registros físicos que se llevan en papel, los registros digitales que se llevan en un dispositivo inteligente, puede ser en un celular, en una tablet o directamente en un computador o algunos equipos de medición que tienen incorporado el software, como en el caso de los equipos portátiles de agua y de suelos. Los registros los podemos clasificar según la variable de medición. Podemos armar un archivo o una carpeta para cada tipo de variable. Entonces, por ejemplo, los registros relacionados con calidad del suelo y aparte los de calidad de agua y aparte los de biodiversidad. Para la construcción de los registros es muy importante considerar los siguientes elementos mínimos. El nombre del registro, un código para efectos de las actualizaciones o ajustes que se vayan realizando, la ubicación, el lugar donde se levanta la información, detalles adicionales relacionados, puede ser con el muestreo, la fecha y hora de la toma de la muestra o de levantamiento de la información, la información que es como tal el dato, el registro o la medición, el responsable del registro y observaciones complementarias. Este es un ejemplo de un registro para el muestreo de calidad de suelo, un inventario de mesofauna del suelo, donde podemos observar los diferentes componentes del encabezado, como son el nombre, la ubicación, el tipo de muestra, la fecha, entre otros. Y está en la parte del centro donde se incluye la información de la medición. Incluso se pueden apoyar en algunas herramientas del conteo como está en la imagen. Y al final hay un espacio para hacer la suma de los totales. Se observa al final también del registro el nombre del responsable y algunas informaciones u observaciones complementarias para enriquecer la lectura del registro. Al diligenciar el formato es importante tener en cuenta, registrar toda la información en su totalidad, no deben quedar espacios en blanco. El responsable del registro debe tener la competencia para diligenciar el registro, debe tener conocimiento de las unidades, del equipo de medición, entre otros. Y los registros deben reflejar la realidad de la actividad registrada. En ese sentido, no deben ser alterados o modificados. En cuanto a la aplicabilidad de los registros, nos sirven para evaluar y monitorear el agroecosistema para llevar un historial ambiental, para medir el impacto positivo o negativo de las prácticas de manejo ecológico o agroecológico como es este caso. Nos permite observar cambios bruscos en el agroecosistema y analizar la fuente del problema. Por ejemplo, si vemos un descenso en alguna población de insectos, siguiendo con el ejemplo, podemos analizar si hay alguna fuente de contaminación con plaguicidas que está haciendo que esta población disminuya. También son documentos válidos tenidos en cuenta en procesos de certificación o de esquemas de sostenibilidad. Nos sirven para comparar el agroecosistema con otros aledaños. Son útiles para procesos pedagógicos o de investigación y son un insumo muy importante para graficar y procesar la información, entre otros. Pasando al numeral 2 de informes de medición, el informe es un reporte escrito con la descripción del proceso de recolección de la información, con los resultados de la medición y conclusiones útiles para la toma de decisiones acerca del plan de manejo del agroecosistema. Los elementos básicos que debe contener el informe son el alcance de la medición donde debe indicar claramente cuáles son las variables que fueron medidas, las que no se pudieron medir y por qué, cuáles son los equipos que se van a usar, por cuánto tiempo se va a realizar la medición, entre otros. También debe incluir los resultados de la medición que ya los vamos a ver a continuación y las conclusiones. La presentación de los resultados de la medición se hace a partir del registro. Continuando con el ejemplo del punto anterior, entonces se toman los registros y se procesan para presentarlos en una gráfica de barras. En ese sentido, es importante llevar los registros en formato digital o mixto para facilitar la presentación de los resultados. Este gráfico de barras permite observar el resultado y comportamiento del conteo de individuos por orden o clase y los cambios de las poblaciones por fecha de muestreo y por tipo de muestra. Se sugiere complementar este análisis presentando la información en otro tipo de gráfico como el que pueden observar a continuación, en el que se pueden observar los totales en porcentajes de las poblaciones o de las principales poblaciones que abundan en el agroecosistema para el muestreo específico que se realizó. Se puede observar que la misma información presentada en dos tipos de gráficos diferentes nos puede ayudar a analizarla y a sacar conclusiones diferentes y complementarias. El último punto son las conclusiones. Se deben analizar los resultados y sacar estas conclusiones las cuales se deben contrastar y soportar con bibliografía técnica y científica. Por último, es necesario considerar los aspectos básicos de la redacción como son el orden lógico, la coherencia y la consistencia y el apoyo en herramientas ofimáticas como procesadores de texto, hojas de cálculo y herramientas para presentación del informe y envío. Muchas gracias.